El apoyo familiar es bien importante porque a veces los pacientes alérgicos, como no son enfermedades que ponen en riesgo la vida como otras, como el cáncer por ejemplo, a veces no se hace tanto caso y entonces piensa las demás personas a veces que los pacientes alérgicos son exagerados. O por ejemplo los papás que tienen un niño alérgico es muy frecuente que la familia presione para que no lo tenga tan cuidado, para que sí coma lo que es alérgico, los abuelos, los tíos y entonces esto no favorece al paciente alérgico ni a las personas que cuidan directamente al paciente alérgico. Entonces el estar todos enterados de qué es una alergia, de por qué le dio la alergia a un miembro de la familia y de cómo pueden hacer todos para ayudar a ese miembro de la familia, indudablemente va a ayudar a que salga adelante. Entonces el apoyo familiar es bien importante porque también la parte emocional puede exacerbar los síntomas de alergia. Entonces entre más comprendido se siente el paciente y más ayudado desde el punto de vista inmunológico pero también desde el punto de vista de psicológico va a favorecer a que él salga adelante.